el la el 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué? ¿Confíais aquí de los problemas? ¡Gracias! ¡Gracias porque todos vosotros es una banda de matones! ¡Gracias! ¿Qué pasa a ti? ¿Todavía vais a seguir? ¡Gracias! ¿Qué? ¿Una ejecución política? ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video.